A las 10 y media de la mañana el Teatro Municipal abría sus puertas para convertirse en sede logística de la Asociación Carrera Rosa de la Mujer. Hasta el viernes veremos pasar por allí a las 4.000 personas, la mayoría mujeres, inscritas en la quinta Carrera Rosa de la Mujer, que volverá a celebrarse este domingo 20 de marzo. De manera ordenada han ido mostrando su solicitud de inscripción formalizada y el certificado COVID, imprescindible para participar en esta cita. Todo ello para recoger la bolsa de la corredora y la camiseta conmemorativa que todas luciremos el domingo. Sí se lamentaba la presidenta de la Asociación Carrera Rosa de la Mujer, Guadalupe Moreno, de no poder hacer entrega aún de los dorsales. Resulta que nosotros siempre entregamos la bolsa con la camiseta, las publicidades de nuestros patrocinadores que viene dentro y entregamos el dorsal de la carrera, que es el dorsal que nos ponemos todas el día que vamos a correr. Pues por la huelga de transporte no lo hemos recibido todavía, ese dorsal no lo tenemos aún. Entonces estamos a la espera de recibirlo, así que hoy el dorsal no se está entregando, pero en cuanto llegue avisaremos a todas aquellas mujeres que están recogiendo hoy su mochila para que vengan y recojan su dorsal. Dependiendo de cuándo lo recibamos, si tenemos que entregar los dorsales el mismo domingo, día de la carrera, pues nos tendremos que ir un poquito más tempranito, adaptarse a la situación y a las circunstancias que tenemos para poder solventar ese tema de la mejor manera posible. La organización de esta quinta edición de la carrera palaciga ha estado condicionada por circunstancias especiales como la propia pandemia. A pesar de ello, la asociación se muestra satisfecha por la gran participación y respuesta que los palacios y Villafranca ha mostrado un año más. Teniendo en cuenta que las circunstancias este año son especiales, no podemos olvidarnos que llevamos dos años de pandemia y que la situación que tenemos ahora mismo no es normal todavía. De hecho, estamos hablando todas con mascarilla. De hecho, aprovecho para decir que estamos solicitando certificado COVID para poder participar en la carrera. Entonces, la situación no es una situación normal y aún así, y aún teniendo en cuenta también que tuvimos que poner el proceso de inscripciones online, que ha dificultado muchísimo también el proceso de la inscripción, porque es que nuestra gente, nuestro público, nuestras mujeres, les gusta venir a hacer su inscripción física. Bueno, pues a pesar de todos esos pesares, se han inscrito cuatro mil personas, teniendo en cuenta esta situación y que también es verdad que hay mucha gente que todavía tiene un poco de ese miedo a lo multitudinario, a encontrarse en situaciones así de aglomeración. Entonces, aún así, son cuatro mil inscripciones y de las cuatro mil te puedo decir que el dorsal es solidario, que es ese dorsal de la persona que quiere colaborar con la carrera, pero que no va a participar. Estamos hablando de que han sido unos 50. O sea, que la gente se ha inscrito para participar en la carrera. Así que desde la asociación y con la colaboración del ayuntamiento, es verdad, estamos muy contentos de, bueno, que pensamos, estamos convencidos de que ha sido un éxito. Así que este domingo 20 de marzo, los Palacios y Villafranca volverán a enfundarse en la camiseta rosa. La de la solidaridad, la del grito, no está sola. Con la misma alegría y colorido que en ediciones anteriores, bien corriendo o caminando, las participantes cubrirán un circuito de unos cinco kilómetros con salida y llegada al Parque de los Hermanamientos. Y que pasará por buena parte del municipio haciendo un guiño especial a las capillas y parroquias de la localidad. Este año, eso sí, se ha descartado la fiesta posterior en el parque. El domingo va a ser el mismo día tan bonito y tan especial como llevamos organizando hace cinco años. O sea, la carrera va a ser muy bonita, el recorrido va a ser el mismo prácticamente que en ediciones, en la última edición. O sea, tenemos ese compromiso también con las hermandades, ¿no? Con, al final, nuestra causa, al ser una causa solidaria, benéfica, que sale del corazón. Somos creyentes, bueno, pues nosotros vamos a pasar por todas las iglesias de los palacios. Y luego, la particularidad también este año, dada la situación de la pandemia, es que la asociación, nosotros, no vamos a organizar esta post-fiesta tan espectacular que organizamos todos los años. No lo vamos a hacer. No podemos, no queremos sentirnos responsables de que pueda suceder algo, haya algún brote de COVID, que ya te estás enterando de que hay otros lugares donde, oye, se están dando los brotes de COVID. Pues este año, esa fiesta no se va a producir. Terminaremos la carrera con la entrega de premios a las primeras clasificadas en cada categoría. Y ya luego, pues cada persona, cada grupo de amigas, cada familia, pues organizará su día, pues como mejor vea. Sin embargo, para mantener el ambiente de la carrera rosa durante toda la jornada, la organización ha llegado a un acuerdo con una serie de establecimientos que ofrecerán promociones especiales en ese día a las corredoras. Guadalupe Moreno se mostraba también muy agradecida por la gran colaboración que ha sentido por parte de los muchos patrocinadores que se han sumado a esta causa solidaria. Este año, especialmente, la carrera, si no llega a ser por la colaboración de los patrocinadores y colaboradores locales, sinceramente, desde el corazón tengo que decir que no hubiera sido posible. O sea, este año no, porque hemos tenido problemas logísticos, problemas de empresas que en otras ocasiones han colaborado con una aportación económica muy importante que se han hecho cargo incluso del pago total de las camisetas y este año no lo hemos tenido. Entonces, hemos tenido que ir buscando ayuda, pidiendo por todos sitios y me siento muy orgullosa, ¿vale?, de vivir en el pueblo en el que vivo porque es que las empresas, te lo digo de verdad, las empresas se han volcado este año. Además de la fiesta y el ambiente que genera esta cita, hay que tener pendiente siempre el objetivo principal de la misma, apoyar la investigación de la lucha contra el cáncer. Desde que nació esta iniciativa, los Palacios y Villafranca ha destinado a tal fin en torno a 120.000 euros, una cifra que muestra la generosidad de un pueblo y que tiene que seguir aumentando cada año por el interés general.